...debo escrito, en el verso de mi en agua, en el cielo, en el cielo... ...porque te quiero a ti, porque te quiero... ...crucé mi puerta una mañana y eché a andar... ...porque te quiero a ti, porque te quiero... ...crucé los bosques y me vine al mar, tu nombre me sabe a llevar... ...de la que nace en el valle, de la que nace en la arena... ...larai, lararai, 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 lararai... ...porque te quiero a ti, porque te quiero... ...crucé mi puerta una mañana y eché a andar... ...porque te quiero a ti, porque te quiero... ...crucé los mares y me vine aquí... ...tu nombre me sabe a llevar... ...larararai, lararai, lararai, lararai... ...Poque te quiero a ti... ...lo... ...foque te quiero?